Muy buenas tardes, Ingeniero Rodrigo Guerra Botello, Rector de la Universidad Regiomontana, Directivos, Miembros de la Comunidad Universitaria, Invitados y Amigos que nos acompañan. La Universidad Regiomontana les da la más cordial bienvenida a este evento tan significativo para nuestra comunidad universitaria, el Encendido del Árbol Navideño UR 2011. En estos tiempos en que la violencia y la inseguridad amenazan nuestra tranquilidad, la Universidad Regiomontana hace votos por alcanzar la paz en nuestra sociedad. Y con acciones tan pequeñas, pero tan significativas como estas, tan importantes para ir construyendo los valores de un futuro mejor para nuestros alumnos, padres, abuelos, queremos dar inicio a la época más alegre de cada año. La Navidad. Cada uno de nosotros somos un eslabón de esa cadena de luz y calidez humana que requerimos para hacer la diferencia en esta comunidad. Recordemos que este caminar juntos, unidos, buscando el bien común, deberá llevarnos a construir un mundo mejor. En esta ocasión, en la Universidad Regiomontana, decidimos adoptar para nuestras actividades navideñas algunas casas de reposo y estancias de adultos mayores a quienes hemos visitado y entregado cobertores, como la Estancia Especializada de la Tercera Edad. Hoy nos acompaña el director, el contador Adolfo Villarreal, y un grupo representativo de la misma. Asimismo, personal del Centro de Servicios Integrales para el Adulto Mayor, CECIAN, y la Asociación de Casas de Retiro de Nuevo León, ACARE, para quienes pedimos un caluroso aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!